Hola, hola mi gente. Bueno, les cuento que aquí estoy, yo juiciosita, viendo a jugar mi selección Colombia. Me he puesto un vestido amarillo, me he puesto mis aretes y me he pintado mis labios bien rojos para tener los colores alusivos a mi bandera de Colombia. Y aquí estamos viendo jugar mi selección Colombia. Miren pues, ahí yo estoy juiciosa viendo jugar, porque hoy le vamos a ganar a Rumanía 3 a 0, no, 3 a 1 mi gente. Ganando Colombia 3 a 1. Ya le ganamos a España, hoy le vamos a ganar a Rumanía y yo estoy aquí juiciosa apoyando mi selección Colombia. Como colombiana que soy, vamos a ganarle 3 a 1 a Rumanía. Ya le metimos uno, ya publica, ahí estoy subiendo un video, pero como es largo, pues no se publicó, empezó el partido. Le alcanzamos a meter uno y el video todavía no se ha publicado. Pero bueno, aquí yo estoy con la mejor actitud, 100% positiva y ganándole a Rumanía. Llevamos uno, nos faltan solamente dos. Miren pues, mente positiva. Vamos, es con todo. Porque aquí en Colombia, 100% ganadores. Besos, los quiero. Ahí les voy a estar subiendo videitos para ver si sí me sale, a ver si sí me sale el golazo. Solamente me faltan dos. Mis calificativos son 3 a 1 ganando Colombia. Ya voy uno. Y solamente van 13 minutos. Quizás podamos meter hasta más, quién sabe. En este día, la verdad que era allí absolutamente nada. Cuidurnamente. El curso, lo remete. Tienes que iré. ¡Gracias!